Hola mi linda gente, Dios me les bendiga. En esta oportunidad quiero invitarles a ser miembro de mi canal. De esta manera me estarán apoyando para seguir haciendo más videos de recetas. Por un precio simbólico tendrán derecho de recibir insignia a la par de su nombre en los comentarios y también en los en vivos. Y sabrán con anticipación que video se va a subir en mi canal. De esta manera me estarán ayudando directamente para seguir subiendo más recetas de las que ustedes deseen. Les agradezco mucho por ese lindo apoyo y los invito a ser miembro de mi canal. Y esperen más recetas salvadoreñas. Hola mis corazoncitos hermosos, ¿cómo están? Espero que estén bendecidos. En esta oportunidad a petición voy a preparar una riquísima lengua de res guisada. Aquí ya tengo los ingredientes. Aquí ya tengo la lengua de res. Está bien hermosa esta lengua de res. Ahora vamos a ponerle tomate, chile verde, cebolla. Vamos a ocupar la mitad de consomé de carne. Una cucharada de vinagre de manzana. También vamos a ocupar pimienta con comino. Aquí ya tengo pimienta con comino molida. Esta la venden aquí en nuestro querido El Salvador. La venden en semillitas. Pero yo la muelo en el nutre bule. También vamos a ocupar tomillo y hojitas de laurel para que nos quede bien gustosita esta salsa. Que le vamos a poner a la lengua de res. Pasta de ajo que no debe de faltar en las comiditas. Y también aceite capullo. La nueva presentación de aceite capullo. Estos son todos los ingredientes para preparar esta riquísima lengua de res guisada. Como primer paso, mi corazoncito es hermoso. Lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar la lengua. Aquí en nuestro querido El Salvador yo ya la compré zancochada y también ya casi limpia. Pero le vamos a ir quitando todavía. Aquí tenía todavía nervio en la lengua. Que esto se le va quitando poco a poco. Así es que yo la voy a seguir limpiando porque no está bien limpia. Es de dejarla bien limpia. Aquí en nuestro querido El Salvador ya la venden zancochada. Pero si uno la compra cruda, lleva tres horas de cocimiento. Eso lleva la lengua de cocimiento. Aquí ya la tengo bien limpia. Ahora la voy a pasar nuevamente por agua caliente para desinfectarla. Aquí ya tengo el agua hirviendo, casi hirviendo. Ahora voy a poner la lengua solamente a que se me desinfecte. Solamente para eso porque ya está zancochada. Ya pasó un minuto de tiempo. Ya la pasé por agua caliente para que me quedara bien limpia. Así es que ahora la vamos a retirar y la vamos a cortar. Ahora la vamos a cortar. La vamos a cortar, mis corazoncitos, así. Miren, porque fíjense que me han pedido otro video de relleno de lengua. Así es que voy a dejar esta parte para hacer los ricos rellenos de lengua. Que también a petición en otro video tengo que hacer esta receta de los rellenos de lengua. Así es que esto lo vamos a reservar. Ahora la vamos a cortar. Usted la puede cortar, mis corazoncitos hermosos, como usted quiera. Yo la voy a hacer en trocitos. Esta comidita es riquísima y fácil de hacer. Así vamos a ir haciendo con toda la lengua. Aquí ya tengo la lengua cortada en trocitos. Ahora la vamos a reservar y vamos a preparar los otros ingredientes que le vamos a poner. Aquí ya tengo el comal precalentado. Ahora vamos a tostar el tomate. Vamos a hacer tostados estos ingredientes para que nos quede riquísima esta salsa. Le vamos a poner también cebolla. La mitad de una cebolla y la mitad de un chile verde. Aquí tengo cortados cinco tomates. Y aquí tengo un diente de ajo también que le vamos a poner. Que a mí me encantan las comiditas con ajo. Ahora lo vamos a tostar. Que quede bien tostado, que saque el sabor. Vamos a darle vuelta. Ya se están tostando los tomates. Aquí ya tenemos tostados estos ingredientes. Le voy a apagar el fuego y vamos a retirarlos. Ahora vamos a licuarlos. Ahora vamos a licuar estos ingredientes. Le voy a poner la cucharada de vinagre de manzana. Una taza de agua. Ahora vamos a licuar. Aquí ya tenemos la salsa ya licuada. Ahora la vamos a reservar. Ahora vamos a sofreír la lengua. Le vamos a poner un poquito de aceite capullo. 100% vegetal y sin colesterol. Esta es la nueva presentación. La presentación ya la pueden encontrar en todos los super selectos. Ahora aquí al aceite le vamos a poner pasta de ajo. Que no debe de faltar en las comiditas. Ya en esta página ya está el video de la pasta de ajo. Esto nos ayuda en las comiditas. Y quedan riquísimas. Le vamos a poner un tomate. Un poquito de chile verde y un poquito de cebolla. Esto lo vamos a sofreír. Porque aquí vamos a sofreír la lengua. Aquí ya tenemos estos ingredientes sofreídos. Ahora le vamos a poner la lengua. Ahora la vamos a sofreír. La vamos a sofreír y yo les voy a decir el tiempo que se me llevó. Han pasado 3 minutos de tiempo que tengo sofreiendo la lengua. Ahora le vamos a poner la salsa. Le vamos a poner la salsita. Vamos a mezclar. Le vamos a poner el consomé. Aquí tengo medio consomé de carne. Una pizca de pimienta con comino. Le vamos a poner 3 hojitas de laurel. Le vamos a poner. Y un ramito de tomillo. Para quien nos quede. Pero riquísima esta lengua guisada de res. Vamos a probar como está de sal. Le falta un poquito de sal. Vamos a ponerle sal al gusto. Ahora vamos a tapar y vamos a esperar que suelte su hervor y que tome todo el sabor de los ingredientes que le pusimos. Han pasado 7 minutos de tiempo desde que le puse la salsa. Todo el tiempo fue de 10 minutos con la sofreída. Miren esta lengua quedado, pero de chuparse los dedos, mis corazoncitos hermosos. Ahora esta lengua ya se coció. Ahora la vamos a servir. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con él. Y vamos a servir esta riquísima comidita. Le vamos a poner arroz. Vamos a ponerle lengua guisada de res. Esto ha quedado riquísimo, mis corazoncitos hermosos. Prepárela y me cuenta cómo le ha quedado esta lengua guisada. Le vamos a poner juguito al arroz. Vamos a acompañar con unas ricas tortillas. Y así nos quedó de riquísima esta lengua de res guisada. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!